Muy buenos días señores, hoy vamos a trabajar lo que es funciones. Definición, sea A y B dos conjuntos no vacíos, pudiendo ser incluso iguales, llamaremos función definida en A a valores en B, función de A en B, así se lee por favor, función de A en B a toda relación, ojo, la función está incluido al producto del plano cartesiano, ya, es decir, A por A por B. A ver, vamos a ver esto un poco, ya, tiene la propiedad de lo siguiente, si, ojo, esto representa el plano cartesiano, una región del plano cartesiano, y la función está dentro de ese plano cartesiano, ya, a ver, ¿qué propiedad tiene? Dice, si A, B pertenece a la función, si, y A, C pertenece a la función, ya, entonces, A, veo que se repite, por lo tanto, B, C deberían ser, ¿qué? iguales, ya, entonces se cumple esa propiedad. Es decir, una función F es un conjunto, ¿de qué? de pares ordenados, ¿sí? Un conjunto de puntos en el plano, ya, tales que dos pares distintos nunca tienen el mismo primer elemento, ¿no? Es decir, esta parte de acá, ¿ya? y si tienen iguales y te dice que es una función, por lo tanto, dices que B y C, ¿qué son? son iguales. Veamos cómo lo podemos definir, ¿sí? Si F es una función de A en B, se designa, ¿no? acá, como puedes ver, A, ¿sí? La función F que va de A en B. A representa el dominio de la función, ¿sí? B representa el punto de llegada, el rango de la función, ¿ya? Gráficamente en el plano, representa el eje X el dominio y el rango representa por el eje Y, ¿ya? Entonces acá tenemos el dominio, ¿sí? cuyo elemento es A y va a un rango cuyo valor es B. Entonces se dice que esa función va de A en B, ¿ya? Este es el conjunto A y este es el conjunto B, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo se lee? Se lee F es una función que va de A en B, del dominio al rango. Veamos este ejemplo, ¿no? Tenemos acá A, B, bueno, por aquí está el C, ¿sí? Son tres elementos distintos, a cada uno le corresponde un solo elemento, ¿sí? Una función se puede definir de la siguiente forma, a ver, F, ¿sí? Va a ser igual a todos los conjuntos de pares ordenados X, Y, ¿ya? Que pertenecen a R por R, ¿sí? ¿Por qué ponen R por R? Porque primero, ¿sí? Pertenece al eje X, que es todos los reales, y Y pertenece al otro eje, que es el eje Y, que también son todos los números reales, ¿ya? Tal que, ¿no? Tal que X, ¿sí? Pertenece al conjunto A, ¿ya? Vamos a poner así el conjunto A, bueno, en este caso sería el R también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y F de X también pertenece al conjunto B, ¿no? Conjunto de llegada, ¿ya? Ojo que X, está diciendo que Y, ¿sí? Está siendo definido por los valores que tome el dominio X, ¿ya? Entonces, en realidad una función es un conjunto de números, de números pares, ¿ya? Y ojo, ¿ah? Diremos que esta función va de A en B. Entonces, si lo cambiamos, acá va a ser A por B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados acá? Tendríamos A, le corresponde 1, a B, le corresponde el número 1, a C, le corresponde el número 1. Si lo hablamos de forma más directa, todos los elementos del dominio se relacionan con un solo Y, ¿ya? Repito, todos los elementos del dominio se relacionan con un solo elemento del Y. En este caso, los tres se están relacionando con un solo elemento, así que es una función, ¿ya? Yo veo acá los pares ordenados, ¿no? A, 1, B, 1, C, 1, es una función. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Del dominio, cada elemento del dominio se relaciona con una sola Y. Ahora, en el rango, ¿sí? En el rango que es Y, no es necesario que todo se relaciona. Por ejemplo, yo veo que está suelto el A, no es necesario. Pero lo que sí es necesario es que todos los del dominio sí se relacionen con un elemento, ¿ya? Y que sea con uno solo, nada más con uno, ¿ya? No puede existir dos por acá, entonces ya no sería función, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 1 con C, 2 con D, 3 con B, es una función. Esta función se define de esta manera. Tenemos la función que va del conjunto M al conjunto N. Aquí, por ejemplo, en el diagrama vemos que 1 se relaciona con un solo elemento Y, pero el 2 se está relacionando con dos elementos Y. Eso no es posible en una función, ¿ya? El X, o sea, el dominio, cada elemento del dominio no puede tener dos Ys. Acá veo que tiene dos Ys, por lo tanto, esto no es función, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Acá sería el F, su conjunto de parados solenados, así como está en el diagrama, sería 1, B, 2, A y 2, C, ¿sí? Y como nos damos cuenta, el 2 se repite dos veces, porque tiene distintos rangos, ¿no? ¿Sí? Distintos elementos que se relacionan. Por lo tanto, esto no es función. Entonces, en los ejercicios, cuando tú veas que el eje X, ¿no? Es decir, el dominio, si ves que se repite, eso no es posible porque eso hace que no sea función, ¿ya? Pero si te dijera que es función, entonces tú tendrías que decir que A y C, ¿qué son? Son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, escribirías ahora así. Es decir, 1, B, punto y coma, 2, A, ¿sí? Y el otro, como son iguales, también sería 2, punto y coma, A, ¿ya? Pero en el interior de conjunto sabemos que esto no es posible. Si se repiten los elementos, solo se escribe una sola vez. Por lo tanto, ahí está, ¿sí? Así se escribiría. Entonces, tú, si te dice que es una función, y a pesar de eso, veo que se repiten las componentes en el eje X, entonces las Y deben ser, ¿qué? Iguales. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿ya? Eso ya lo debes tener bien claro. Allá los valores, veamos este ejemplo, allá los valores de A y B, para que el conjunto de pares ordenados, muy bien, acá tenemos el conjunto de pares ordenados, sea una función. A ver, consejo, por favor, hay que hacerlo con pausa y resonando. Una función, ¿sí? Se dice que cada elemento del dominio le corresponde a un único Y, ¿cierto? Es decir, yo me fijo en el 2, menos 1, y veo que el 2 nuevamente se repite. Entonces, si me dice que es una función, o para que sea una función, entonces tengo que afirmar que el 5 debe ser igual a 2A menos B. Colocamos ahí. 5 tiene que ser igual a 2A menos B. Muy bien. Luego, ¿qué más tengo? Tengo menos 1 acá, menos 1 acá. Yo busco los que se repiten, ¿no? Entonces, también puedo concluir que menos 3 debe ser igual a B menos A. ¿Sí? Si lo ordenamos mejor, menos A más B. ¿Sí? Como el sistema de ecuaciones. Muy bien. Sumamos verticalmente hacia abajo, y con esto podemos encontrar los valores de A y B. ¿Sí? Acá me quedaría 2, acá me quedaría A, y las B se eliminaron. Por lo tanto, encontré que A vale 2. Y B, pues solo es cuestión de reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en la de abajo. Si A vale 2, ¿sí? Sería menos 2. Pasa a sumar, entonces B vale menos 1. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos los dos valores. Ahora hay que reemplazar en el conjunto de pares ordenados. Entonces, acá tendríamos 2,5. ¿Sí? Esto ya no es A, porque sabemos que son iguales. Luego tenemos, el menos 1, menos 3. Muy bien. Este ya no, porque es lo mismo. Y aquí, reemplazando, tendríamos A más B al cuadrado. A vale 2. B vale 1. Perdón, menos 1 al cuadrado. Sería 3. Y A vale 2. El otro par ordenado sería el 3,2. ¿Ya? Y si es que se repitiese, entonces no había necesidad de escribirlo. Pero en este caso, se ve que es diferente, ¿no? Y si me preguntan cuál es el dominio de esta función, pues solamente sería el 2, menos 1 y el 3. Las primeras componentes, ¿verdad? El rango, 5, menos 3, 2. Muy bien. Veamos en esta parte. Si F es una función de A en B, el conjunto A se llamaría conjunto de partida, también dominio, ¿sí? Y B, el conjunto de llegada, imagen, rango, ¿ya? Entonces, dominio y rango. ¿Estamos de acuerdo? Y la denotación sería F, que va del conjunto A a un conjunto B, del dominio al rango. El dominio de una función, ¿sí? F, ¿ya? El dominio de una función F, se exigna por D de F, ¿no? Dominio de F, ok, dominio de la función. Y se define como el siguiente conjunto A. El dominio de la función me dice que son todas las X, ¿no? Que pertenecen a A, al conjunto A, que era el dominio, ¿verdad? Tal que existe y es un único Y, ¿no? Tal que el par ordenado pertenece a la función. Ojo, cada X se relaciona con un Y, pero este Y es único, ¿ya? Es decir, son las primeras componentes de los pares ordenados, ¿no? ¿Sí? Es decir, si tú tienes un conjunto de par ordenados, entonces el dominio serían las primeras componentes, ¿ya? Gráficamente vemos, ¿no? Que este de acá es el eje X, por lo tanto es el eje del dominio, ¿ya? El eje X. Y el eje vertical es el eje Y, ¿estamos de acuerdo? Ahora, mira, gráficamente cómo se ve. Si yo acá, por ejemplo, tengo un punto del dominio, ¿sí? Como pueden se apreciar, se relaciona con un solo punto, mira. Aquí le corresponde esta parte de la función, que le corresponde un Y, pero aquí vemos que es en blanco y no le corresponde ningún Y, ¿estamos de acuerdo? Para cualquier otra parte de la función, si nos damos cuenta, mira, por ejemplo, para este X, le corresponde únicamente un punto de la gráfica, ¿verdad? O sea, un solo Y. Para este lado, por ejemplo, arriba no hay nada, ¿sí? Entonces le corresponde, por aquí abajo, otro punto de la gráfica, por lo tanto, le corresponde un solo Y, ¿ya? Eso es gráficamente, ¿sí? Ahora, veamos acá. Por aquí, yo coloco, para esta X, le corresponde un único Y, ¿cierto? Sin embargo, vean esta gráfica, ¿sí? Cuando está seccionada, a ver, esto va junto, ¿ya? Cuando está seccionada, y yo coloco acá, por ejemplo, mira, me doy cuenta que aquí hay un punto cerrado, significa que este punto lo está considerando en la función, pero luego acá veo otro punto cerrado, y eso no es posible, porque para esta X, ¿sí? X1, le corresponde un Y por este lado, y otro Y por este lado, y eso no es función, ¿ya? Gráficamente, ¿cómo se detecta si es o no es una función? Tú trazas una vertical en cualquier parte, si lo cortas solo en un punto, entonces solamente es función, en este caso, si yo trazaba una vertical, ¿sí? Prácticamente nos damos cuenta que lo corta en dos, en dos puntos, en cambio aquí, solo lo corta en un punto, puesto que este de acá, ¿sí? Es cerrado, pero este es abierto, entonces, no está rompiendo ninguna regla de lo que es una función, ¿ya? Muy bien, entonces, gráficamente, ya sabes cómo detectar si es o no es una función. El rango o imagen de una función F, se designa por RF o IMDF, ¿no? Imagen, ¿ya? y se define como el siguiente conjunto. El rango de la función, dice que son todas las Ys, ¿no? Que pertenecen al conjunto de llegada, o conjunto de imagen, tal que X pertenece al dominio, y el par ordenado pertenece a la función. Es decir, son todas las segundas componentes de los pares ordenados, ¿no? Es decir, si yo tengo un conjunto de pares ordenados, entonces, las segundas componentes serían mi rango. Gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, acá veo que este es el eje X, es mi eje del dominio, y este sería el eje Y, que es el eje del rango, ¿no? Entonces, visualmente, yo tengo que ver la gráfica, ¿por qué el lado del eje Y está graficado? Por ejemplo, yo veo que está graficado desde este punto, hacia arriba, ¿no? Es decir, todo esto, a partir de ahí, está siendo graficada la función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es verificar eso. Ahora, un Y puede tener dos X, no hay ningún problema, ¿sí? Un Y tiene esta X, y tiene esta X, pero esta X, solo contiene a esta Y, ¿sí? Verticalmente ya no hay más, no hay más, ni por arriba, ni por abajo, ¿ya? Entonces, hay que no confundir con la definición anterior. Por ejemplo, a ver, para esta X, ¿sí? X1, 1, solo corta este punto, más arriba no hay nada, más abajo tampoco no hay nada, entonces, solo corta en un solo punto, por lo tanto, le corresponde solamente esta Y. Pero esta Y, no solo tiene esta X, también tiene esta otra, a otra X, ¿no? Y no pasa nada, sigue siendo función, ¿ya? Entonces, la otra forma de verificar es trazar verticales, ¿no? Y si tú trazas una vertical por donde gustes, solo lo va a cortar a lo más en un solo punto. Eso es el rango, ¿ya? Entonces, lo más importante es que gráficamente tú visualices en qué parte del eje Y está graficada. Yo veo que está graficado desde el cero hacia arriba, ¿no? Hacia arriba existe la gráfica. Entonces, su rango sería desde el cero hasta el más infinito. Si el par ordenado A, si pertenece a la función, escribiremos B, que es F de A. Ojo que B es la segunda componente, es el eje Y, entonces Y es F de A. Ya, es F evaluado en un punto del dominio, ¿ya? Y diremos que B es imagen de A por F, ¿sí? O también que B es el valor de F evaluado en A, ¿ya? A ver, por ejemplo acá. La función dice que es un conjunto de pares ordenados. Conjunto, no te olvides, está expresado entre llaves, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de pares ordenados que pertenecen al plano cartesiano A por B, al producto cartesiano, ¿sí? Donde el primer eje es X, el dominio, y el segundo es Y, que es el rango, ¿sí? Tal que B, ¿no? B es F de A, donde A pertenece al dominio de la función. Entonces, para definir el rango, requieres reemplazar conociendo el valor del dominio, ¿no? Por eso le llaman F de A. A esto normalmente se le conoce como regla de correspondencia, es decir, hay una formulita donde tú vas a reemplazar el valor de A, es el valor de X, el valor del dominio, y conocer el dominio, ¿no? Todo esto define una función, conocer la regla de correspondencia, y conocer el dominio, ¿sí? Entonces, recién diremos que es una función, ¿ya? Que sabemos que es un conjunto de pares ordenados. Veamos por acá un ejemplo, me dice, sea la función F, hallar F de 2, F de 3, F de 7, F de menos 2, y F de 4, ¿sí? Hallar F de 2 me dice que, yo por regla, por la definición anterior, sé que, F de B, ¿no? Perdón, F de A, F de A, es igual, ¿no? al valor de B, ¿cierto? Y B no te olvides que es el eje Y, que es el rango, y A es el dominio de la función, que es el eje X, ¿ya? Entonces, estos son los valores de X, ¿no? Estos son los valores de mi dominio, si yo los reemplazo en F, encontraría Y, que estos son Y, lo que estoy marcando, ¿sí? O sea, F evaluado en el dominio, ¿ya? Entonces, si me dice F de 2, ya me está diciendo, ¿quién es, no? Que es el dominio, entonces busco, acá está el 2, por lo tanto, F de 2, que es evaluado, sería mi eje Y, ¿cierto? Es decir, vale 3, entonces, F de 2, vale 3, más, F de 3, vale 4, más, F de 7, vale 3, más, F de menos 2, vale 6, más, F de 4, vale 1, ¿sí? Por lo tanto, el valor de M, va a ser igual a cuánto, a ver, 7, 10, 16, 17, ¿verdad? Así es como se analiza este tipo de ejercicios. Hablemos ahora de lo que es la regla de correspondencia, ¿sí? Para que se pueda definir bien una función, ojo, para que se pueda definir una función, es suficiente conocer que, su dominio, y una regla, ¿no? Esa regla se llama regla de correspondencia, que permita asignar cualquier valor de X, que pertenece al dominio, su imagen, ¿no? Es decir, una regla, una fórmula, si quieres conocerlo bien, para que tengas una visión mejor, donde yo pueda reemplazar el valor de X, y el resultado, de toda esa expresión, recién sería, la imagen, ¿no? O sea, Y, encontrar el valor de F de X. Entonces, vamos a hacer acá unos ejemplos, lo primero que tenemos que saber es, determinar el dominio, y determinar el dominio, en pares ordenados, sabemos que son las primeras, componentes, y cuando tenemos expresiones algebraicas, si tú quieres calcular el dominio, lo que tú tienes que darte cuenta es, qué restricciones debería cumplir, la variable para que tal expresión exista, ¿ya? A ver, veamos, en pares ordenados, ya te lo mencioné, el dominio y la función, si lo explico acá, el dominio y la función van a ser, las primeras componentes, ¿no? Tenemos el 2, 4, 6, y menos 2, 2, 4, 6, y menos 2, este sería el dominio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando tenemos expresiones, como te mencioné, la forma de calcular el dominio, es que tú, te hagas la pregunta, ¿no? ¿Qué valores debería cumplir, ¿sí? tal expresión para que esta expresión exista, por ser una raíz de índice par, yo solo sé que lo que está dentro, ¿qué debería ser? Mayor o igual a 0, por lo tanto, mi dominio de la función, van a ser igual a qué, van a ser todas las x, tal que, x menos 2, sea mayor o igual a 0, ese sería mi dominio de la función, resolver esta parte, por este lado, ¿no? veo acá una raíz, perfecto, entonces yo digo lo siguiente, el dominio de la función, van a ser todas las x, ¿no? que pertenecen a los reales, claramente, tal que, x menos 2, sobre x más 5, sea mayor o igual a, 0, ¿cierto? igual a 0, y, no, y, recuerda que también en una división, no puede ser 0, ¿verdad? y, entonces digo, x tiene que ser distinto de 5, y x tiene que ser distinto de 3, ¿verdad? bueno, x menos 5, en realidad, ¿no? y ya está, entonces, resolver esto, ¿sí? ya sería encontrar mi dominio, ahora, esta parte, lo puedes resolver por puntos críticos, ¿no? del tema de inequaciones, y adentro de ese intervalo, le quitas el menos 5, y le quitas el 3, y con eso, ya tienes el dominio de la función, entonces, por favor, vamos a hacer muchos ejercicios, con respecto a ello, pero, el consejo general, es eso, ¿no? para eso ordenamos las primeras componentes, y cuando tienes expresiones, solamente pregúntate, ¿cuándo? o ¿qué restricciones debería cumplir, la variable, la expresión, para que tal expresión, exista, ¿no? y tienes que usar conceptos de raíces, y de divisiones, ¿ya? hallar el rango, el rango, sabemos que son las segundas, componentes, ¿verdad? por lo tanto, el rango de la función, en este caso, son elementos, 3, 5, y 3, pero como se repite nuevamente el 3, en conjunto, solo se escribe una vez, ¿ya? por lo tanto, el rango, solo sería 3 y 5, resolvamos ahora, unos cuantos ejercicios, para entender la primera parte, de lo que es funciones, la tabla, muestra los valores, hallados para la función, muy bien, acá tenemos la regla de correspondencia, y una tabla, que, de tabulación, ¿no? donde le da valores a X, ¿cierto? y ya me dice, cuánto vale, ¿no? reemplazando en la expresión acá, me dice que vale 8, si es que X vale 1, y vale 5, si es que X vale 0, muy bien, luego, el producto de A por B es, muy bien, a ver, reemplacemos, si X vale 1, acá sería 1 al cuadrado, sería 1, entonces, dice que vale 8, ¿8 quién es? F de X, ¿no? entonces tendríamos que 8, va a ser igual a A más, A más B, ¿no? porque X valía 1, 1 por A, luego, si X vale 0, B, F de X vale 5, ¿no? si X vale 0, se anula, porque 0 por A, 0, vale 5, ¿quién vale 5? 5 vale B, pero ya reemplazando arriba, pasaría a restar, y de acá se concluye que A vale, vale 3, ¿cierto? entonces, ya tenemos los dos valores, me piden el producto, sería 15, la respuesta sería la alternativa A, problema 2, dada la función, F de A en B, allá la suma de elementos, como me está definiendo la función, la suma de elementos, es un conjunto de pares ordenados, tú sabes que la función, es igual a qué, al conjunto de pares ordenados, de A, coma B, ¿verdad? muy bien, entonces, como ya sabemos que es un conjunto de pares ordenados, hay que encontrar tales, ¿no? tales pares ordenados, pero ojo, yo veo que el 3, es X, ¿no? mi dominio, tiene a esta, como imagen, y tiene a aquí, como imagen, y eso no es posible, pero me dice que es función, por lo tanto, si eso me lo dan, entonces tengo que decir que estos dos, ¿o qué son? son iguales, ¿no? por lo tanto, escribo acá, A menos 1, es igual a 3 menos 2, por lo tanto, ¿A cuánto vale? vale 2, ¿cierto? si A vale 2, reemplazamos, esto vale 1, esto vale 1, ¿cierto? y aquí esto vale 2, entonces, ¿cuáles son los elementos de esta función? recuerda que la función, está definida como un conjunto de pares, ordenados, ¿verdad? por lo tanto, la función, van a ser los siguientes, pares ordenados, 2,1, ¿no? ya tenemos acá relacionado, luego tenemos el siguiente, 3,1, ¿cierto? 3 relacionado con 1, ¿no? cualquiera, ya escojo cualquiera, o este, o este, porque también esto vale 1, y solo se escribe una vez, ¿sí? por lo tanto, ¿cuántos elementos tenemos acá? tenemos un elemento, dos elementos, ¿verdad? entonces, ¿cuántos elementos me dicen? no, porque me pide ya la suma de elementos, ¿cuántos elementos hay? hay 2, problema número 3, da la función f, que va de a en b, hallar estos valores, muy bien, a ver, para resolver esto, nos apoyamos de la gráfica, ¿no? ¿sí? vamos a colocar acá, veo que hay una división, y comenzamos, necesito saber cuánto es f de 5, para cuando x vale 5, ¿verdad? si x vale 5, me está diciendo que f vale 4, ¿no? recuerda que el eje y es f, ¿no? f de x, vamos a poner el eje x, ¿ya? muy bien, ya conocemos, eso vale 4, pero, adentro todavía de una función, ¿verdad? más f, el valor de f de 4, cuando vale 4, f de 4 vale 3, ¿no? entonces colocamos 3, abajo, f de 5, f de 5 vale 4, eso ya lo vimos, 4 más 1, ¿verdad? muy bien, ahora lo que me falta saber es, f de 4, f de 4, aquí lo tengo, vale 3, excelente, entonces todo esto, vale 3, f de 3, aquí vale 2, muy bien, colocamos en vez de todo esto, 2, arriba tenemos, 3 más 2, 5, entre 5, la división me resulta ser, 1, la respuesta es la alternativa B, problema número 4, hallar f de 3pi, si f de x es 5, a ver, tengan mucho cuidado, esta es la regla de correspondencia, supuestamente, donde yo veo x, reemplazo el valor de x, pero no veo donde reemplazar, por lo tanto, no importa que valor tome x, siempre va a ser, ¿cuánto? f de 5, y si a mí me piden f de 3pi, como lo acabo de mencionar, igual me va a salir 5, por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, problema número 5, sea la función definida, en partes, ¿no? tenemos 1, que está definido como un dominio, 2, 3, cada uno de ellos tiene su propio dominio, ¿ya? me pide hierar f de 1, perdón, f de menos 1, más f de menos 10, más f de 5, reemplacemos, x me dice que vale menos 1, pero tengo que definir, en qué parte está, ¿cierto? si es menos 1, menos 1 está entre menos 9 y 4, ¿cierto? por lo tanto, tengo que reemplazarlo aquí, y x vale menos 1, entonces sería menos, por menos 1, ¿cierto? ¿y cuánto me sale? me sale 1, de la misma forma, f de menos 10, f de menos 10, va a ser igual a cuánto? menos 10, ¿en qué rango está? está en el primero, ¿verdad? por lo tanto, f de x vale x más 3, pero x ya me entiende que vale menos 10, entonces sería menos 10, más 3, ¿verdad? ¿y cuánto sale? menos 7, entonces acá tenemos, menos 7, más f de 5, ¿no? f de 5, me dice que x vale 5, 5 está en esta parte, ¿verdad? y tengo que reemplazarlo donde le corresponde, sería 5 al cuadrado, menos 20, ¿cierto? 5 al cuadrado es 25, menos 20, eso es 5, entonces acá sería 5, ahora, resolvamos todo, me sale menos, menos 1, ¿verdad? la respuesta es la alternativa C, problema número 6, me dice que esto es una función, por lo tanto, el conjunto de pares ordenados, ¿sí? según el criterio que te acabo de dar, es, tengo que analizar los dominios, si yo veo que se repiten, como aquí estoy marcando, entonces los rangos deben ser iguales, es la única condición, ¿no? porque las x no deberían aparecer dos veces, solo una vez, y si veo que aparecen dos o tres veces, significa que los tres son iguales, ¿ya? los rangos, entonces yo veo acá, 2, 2, por lo tanto, a más 3, debe ser igual a 2 a menos, menos 1, ¿verdad? el a pasa a restar, tendríamos a, y el menos 1 pasa a sumar, tendríamos 4, el primer valor de a, luego, eso lo vas a reemplazar, ¿no? acá tendríamos el par ordenado 2,7, ¿cierto? acá también tendríamos 2,7, esto ya no se escribe, porque se escribe una vez, en repasión del valor de a, a vale 4, ¿no? punto y coma, 3b menos 1, pero ahora yo veo que aquí se repite el 4, por lo tanto, b más 3, b más 3, debería ser igual a que, a 3b menos 1, ¿cierto? porque veo que las x valen 4, y eso no es posible, pero si me dice que es función, significa que los rangos, los y, deben ser iguales, y acá, el b pasa a restar al 3b, tendríamos 2 veces b, el 1 pasa a sumar, perdón, sí, a sumar, valdría 4, y b valdría 2, que es lo que nos pregunta a menos b, 4 menos 2, eso es 2, problema número 7, tenemos f evaluado en g de 1, ¿sí? esto es como composición de funciones, ¿ya? pero vamos a hacerlo por partes, yo quiero saber primeramente, ¿cuánto es g de 1? g de 1, acá tenemos g, ¿ya? cuando x vale 1, acá está, ¿cuánto vale g de 1? 2, ¿no es cierto? por lo tanto, toda esta partecita lo borro, y estamos hablando de f de 2, ¿ya? ¿cuánto vale f de 2? f de 2, aquí está, vale 5, muy bien, entonces, lo borramos todo esto, y ya sabemos que esto vale 5, f de 0, f de 0 vale menos, menos 4, ¿verdad? todo esto, en realidad, vale menos 4, ya estaría el cubo, ¿no? y luego tenemos f de menos, menos 2, menos 2, aquí está, vale 1, muy bien, entonces, todo esto, en realidad, es 2 por, 2 por 1, y 2 por 1 es 2, g de 5, entonces, g de 5, acá está el 5, vale 3, muy bien, entonces, todo esto, en realidad, vale 3, f de 5, 5, aquí está, vale 4, entonces, borro todo esto, y vale 4, ahora, necesito saber f de 2, ¿no? f de 2, vale 5, entonces, reemplazamos ahí, e va a ser igual a, 5, por, ¿no? g de 5, g de 5 es 3, muy bien, menos 4 al cubo, ¿no? pero como es exponente impar, respete el signo, entonces, menos por menos, se vuelve, más, y 4 al cubo, es 4 por 4, 16 por 4, 64, más 2 por 1, 2, ¿verdad? todo esto, está dividido entre, 3 por 4, 12, menos, 21, sería menos, bueno, arriba, ¿cuánto resulta, no? tenemos 64, 65, 66, más 15, ¿no? 66, 76, 81, ¿cierto? entre menos, 9, ¿el resultado cuánto es? menos 9, eso es lo que nos resulta, si no coincide con las alternativas, no se preocupen, el procedimiento, está muy bien hecho, la respuesta es, menos 9, problema número 8, dada las siguientes gráficas, ¿cuántas son funciones? gráficamente, tú sabes que, para definir si es una función, si yo trazo una línea vertical, a lo más, ¿sí? puede cortarlo en dos puntos, perdón, a lo más lo debe cortar en un solo punto, ¿no? por ejemplo acá, lo corta en un punto, pero si yo soy muy específico, aquí, lo va a cortar en cuántos puntos, dos, ¿verdad? por lo tanto, esto no es función, si respetamos la gráfica, ¿no? aquí, no importa dónde trazo yo la vertical, siempre lo corto en un solo punto, esto, sí es función, aquí, por ejemplo, no importa dónde lo trazo, incluyendo el punto de acá, solo corta en un solo punto, porque esto es abierto, y esto es cerrado, entonces, esto sí es función, aquí, ya está bien, un solo punto, un solo punto, un solo punto, pero, aquí donde está seccionada la gráfica, lo corta en dos puntos, porque están siendo evaluados en una sola variable X, ¿no es cierto? por lo tanto, esto no es función, ya, esto no, acá tampoco, esto es no, aquí, por ejemplo, si yo trazo acá, lo corta en tres, ¿no? uno, dos, tres, entonces, no es función, esto tampoco no, aquí, sí es función, no importa dónde lo traza, eso lo corta en un solo, un solo punto, incluso aquí, no lo corta en ninguno, ¿no? no importa, lo que no debe romper la regla, es que lo corta en dos, ¿ya? por lo tanto, esto sí es función, ¿cuántos son? tres, a ver, vamos a analizar acá, ¿sí? por favor, recuerda que, cuando tú tienes un conjunto de palos ordenados, lo que no debe repetirse, ¿qué es? las X, ¿verdad? entonces, yo, acá las X, lo veo, veo que está siendo dada como una expresión, ¿ya? entonces, lo que vamos a hacer es buscar números acá, darle valores a M, y a ver qué resulta, ¿no? por ejemplo, acá, si M vale 5, acá vale 15, 5, ¿no? son diferentes, ¿ya? y esto, por lo tanto, sí es una función, y ahí puedo darme cualquier valor, y siempre van a ser, para distintas X, le corresponde un distinto Y, veamos acá, ¿sí? si M, por ejemplo, vale 3, acá tendríamos, ¿cuánto? entonces, el cuadro sería 9, menos 3 sería 6, 6,3, ¿no? acá tendríamos, 6,3, ahora, si M vale menos 3, que también pertenece a los reales, sería, también 9, ¿no? menos 3 sería 6, 6, punto y coma, menos 3, 6, punto y coma, menos 3, te pregunto, ¿puede existir, dos veces el X, y que tengan distintas Ys? no, por lo tanto, esta parte no es función, ¿ya? no es función, muy bien, veamos aquí abajo, aquí abajo, tiene la misma forma que arriba, ¿cierto? por lo tanto, tampoco es función, no es función, aquí abajo, por ser, ojo, un consejo, cuando tienes exponente par, es decir, una expresión cuadrática, siempre es bueno reemplazar por su positivo, y su negativo, ¿ya? para darme cuenta si es o no es una función, por ejemplo, acá yo veo que es una ecuación de primer grado, como acá arriba, ¿no? una ecuación de primer grado, por lo tanto, sí es una función, es igual que arriba, sí es una función, por lo tanto, me dice, ¿qué conjunto de pares ordenados son funciones? la A y la D, solo aire, solo aire, ¡Gracias!